No puede ser tan tonto como para creerse que Pedro es la piedra o que Pedro es la roca. Primero, esta es una interpretación católico-romana muy tardía, o sea, ni siquiera es una interpretación católico-romana de toda la vida. Es una interpretación católico-romana muy, muy tardía y, por supuesto, es incomprensible dentro de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del cristianismo oriental. San Pedro, el más eminente de los apóstoles, que renegó por un tiempo, el cual, aún así, se convirtió verdaderamente en nuestra firme roca que fundamenta la fe del Señor, sobre la cual la iglesia es edificada en todos los aspectos. En primer lugar, esto le sucedió, porque confesó, Tú eres, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 16, y escuchó, Sobre esta piedra de sólida fe edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18.